Vamos allá, vamos a ver esta partida, señores, a jugar un poquito No, he jodido jugar con la primera persona, uh, yo me mareo Madre mía, se sigue uniendo la gente, ¿eh? ¿Esto qué? Vamos a hacer 25 En esta carrera siempre se une la gente, no sé por qué La tienen guardada, creo Sí, güey Vamos, vamos, güey Y ahora la gente se está riendo como loco, este, tucum Bueno, estoy aquí jugando con mi hermano, no es que está comiendo Parece un, sí, parece la Peppa Pig Ahí voy con una media, voy con una media roda en la cabeza, no sé qué significado tiene eso de Navidad, pero Y bueno, tarifa de congestión, ¿cómo se llama este mapa en el juego en español? Sí, ¿no? Tarifa de congestión Todo el mundo en Los Santos sabe que el transporte público es una conspiración del gobierno Para socavar tu derecho a disfrutar de un embotegamiento de 30 coches con otros adultos dispuestos a eso Defina tus libertades civiles en esta carrera épica junto a, no, punto a punto, perdón Para supercoches que corren la mayoría de las autopistas de Los Santos La clave está en la resistencia, vale, vamos allá Dale like favorito, suscríbete Vamos, madre mía la de coche que llevo adelante, madre mía Esta qué A ver si se deja coger el punto, como antes, antes no se dejó coger Madre mía, madre mía, yo me voy por el otro lado, yo creo Yo me voy por aquí, me voy Sí Véate, por aquí no tengo ni problema yo por este lado Voy noveno Bueno, aquí hay una gente que hay un montón que se está chocando Bueno, ya entre quinto, eh Ya veo que ese es el truco Es irse por afuera desde el Bueno, ya cuarto Tiene que se choca la gente Sí, si lo coge, si va pegado a la mediana lo coge Voy tercero No me choque, conche Voy tercero, pero aquí tengo a los dos Madre mía Este coche corre como el mío, eh Bueno, con este no me voy a joder Madre mía, pero el atrás sí me está jodiendo Hay choques en los dos No, me voy a joder No Madre mía, vale, vale, vale Voy primero, pero tengo ahí pegado Tengo atrás Tengo dos Bueno, uno No, conche tu madre Vale, vale Madre mía, me está siguiendo este Bueno, de baja que pase Pero no me choques Subnorm Bueno, sigue, vale Ahora sí Venga, te voy a coger el rebufo Porque como te Ay, como le coge el rebufo y lo haga Es que si le hago chocar a este Yo sé que voy a acabar primero Pero es que como me saca mala jugada Me voy a quedar último Claro, ese es el problema Porque ya me ha pasado eso Que he chocado a la gente Y me ha salido mal a mí Ahí, ahí Vale, vale Vamos despacio No, tengo uno atrás mío ya No, no, no Tengo dos Uy, tengo tres No, no Mal asunto, eh Bueno, voy a dejar que pase este Pero pasa No me quedas ahí Que está ahí Madre mía Y este Madre mía, cómo ha pasado este Bueno, ahora sí el rebufo El rebufo Madre mía Está que se chocan estos par de payasos Yo me voy por en medio de los dos Madre mía Como Messi, eh Voy primero Bueno, los míos se chocaron Bueno, queda otro aquí Sí, sí, sí Está muy jodido Madre, ya me está chocando No Lo mandé Lo mandé abajo Compa Uno, eh Pero la culpa tiene que va Primero Que me chocó Y bueno Y el otro se atravesó Y se me puso encima en el Vale, ahora sí Yo tengo jodido Va muy adelante Yo voy segundo Pero atrás también tengo uno Que yo creo que me va a alcanzar Es que aquí los coches No sé si Se da cuenta que Cuando vaya A cierto Cuando lleva mucho tiempo acelerando Como que se frena un poco Si se da cuenta Y la alcanza Yo no sé Sí Vale, vale Che tu madre Me trompea justo ahí Ahora sí se me fue ya Se me fue Bueno, a ver A ver si queda segundo Que antes también iba segundo Y me jodieron la carrera Bueno, aquí frenamos Madre mía Ya está Me la jodí yo mismo Madre mía Y encima Hay una farola en el suelo Que no me deja coger el coche Tío No Voy al quinto ya No Madre mía Que vas a ir Me voy ya Quinto, compa Es que Es que hablo Hablo Y es que pasa Lo que Madre mía Joder Quinto Pero aquí está viendo uno No sé quién Ya quedé quinto Ya quedé quinto Vaya mierda Vaya mierda Hijo de puta Siempre hago lo mismo Hablo y digo La voy a cagar Y la cago Hot dead Bueno Quién es que está ahí atravesado Iba primero Es que la culpa también la tiene El que se me atravesó Que me lo llevaba En el techo del coche Me lo llevaba y la tiré afuera Y sigue Bueno termina No termina Venga 16 segundos Y este recién va a jugar Miren Y sigue Y sigue corriendo ¿Esto qué? Este es un hacker ¿Eh? Ah vale Ahora Quinto Y no amigos Eso es todo De live favoritos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós